Como un elefante blanco quedó la construcción de lo que sería el edificio del Centro de Justicia Penal que está ubicado en el Boulevard 2000 en el área conocida como La Encantada en la zona este de Tijuana El inmueble cuya construcción inició en el año del 2017 aún está sin concluir En la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdés se invirtieron 106 millones de pesos para rehabilitar las instalaciones y la construcción de un estacionamiento para un público que no existe y que no utiliza La entrega oficial se hizo al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado el pasado 30 de octubre a un día de terminar la administración pasada Supuestamente albergaría al Poder Judicial de Baja California con ocho salas y también ACEMEFO contemplaba instalar oficinas de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría General del Gobierno En la actualidad únicamente está ocupado por el 10% de la capacidad total del edificio que costó millones de pesos desde que inició su construcción en el 2017 Pero es verdad que tenemos como 15 años que nadie nos da un pinche cacahuate La idea original es que el Centro de Justicia Penal iba a albergar el nuevo sistema de justicia Inició su construcción desde el 2017 Sin embargo es un proyecto que no se ha cristalizado por la lejanía de la ubicación El presidente del Poder Judicial de Baja California, Jorge Alejandro Fragoso López Señaló que propondrá al Gobierno Estatal dar continuidad a la Ciudad de Justicia pues en la actualidad faltan salas de audiencia y jueces para los justiciables Nosotros tenemos la intención, el año pasado comparecimos al Congreso, pedimos una ampliación Yo creo que eso sería una buena, porque ya está la infraestructura ahí Nos falta lo que es lo electrónico, que es lo más caro sinceramente Pero ya tenemos la infraestructura Este año tengo pensado volver a insistir con ese tema y volver a solicitar, esos eran 10 jueces los que estaban para allá Yo creo que con 10 jueces cambiaría muchísimo con su estructura y ya de esos 200 aquí ya nos ahorraríamos 100 El edificio que está bajo resguardo del Poder Judicial y la Fiscalía Estatal no puede ser habitado porque no cuenta con los sistemas informáticos y electrónicos correspondientes y es que en la actualidad se cuentan con 20 jueces de control y 12 salas de audiencia penal que para mejorar el sistema de impartición de justicia se necesitarían un total de 32 jueces y cada uno con su sala de audiencia penal Es decir, se requieren contratar 12 jueces penales y habilitar o construir 20 salas de audiencia más Ya nos los dieron a nosotros, ya está bajo nuestra custodia, tenemos una localidad del CEMEFO El único detalle es que no tenemos personal, todavía no tenemos jueces encargados de salas de causa ni tenemos la infraestructura electrónica para iniciar Pero sí pudieron En el edificio B igual se hicieron demoliciones ¡Suscríbete al canal!